¿Podría Robert Kennedy Jr. estar en el gabinete de Kamala Harris? Un informe del Washington Post planteó esta posibilidad, sugiriendo que el candidato independiente en las elecciones presidenciales de noviembre habría propuesto una reunión para discutir su integración en la administración de Harris si ella ganara. Sin embargo, Kennedy negó rotundamente este rumor. La supuesta oferta, que según el Post se habría hecho a través de intermediarios, buscaba explorar una colaboración en el gabinete. Harris, según el informe, no mostró interés. Desde que Joe Biden se retiró de la carrera, la campaña de Kennedy ha perdido fuerza en las encuestas nacionales. El Post incluso señaló que encuestas internas de su equipo indican que un anuncio sobre su inclusión en un gabinete de Harris o Trump podría favorecer a ambos el 31 estados clave. En una entrevista, Kennedy afirmó, Cito, creo que es un error estratégico de su parte. Deberían considerar todas las oportunidades. Será una carrera muy reenida. Cierro cita. Sin embargo, luego de que la noticia se viralizara, Kennedy escribió en X, No tengo planes para apoyar a Kamala Harris para presidente. Tengo un plan para derrotarla. Kennedy reafirmó su intención de seguir en la contienda. El exdemócrata, que ya figura en la boleta electoral de 15 estados, afirmó, Tenemos suficientes firmas para estar en los 50 estados. Aunque algunos procesos de certificación están pendientes, estamos seguros de aparecer en todas las papeletas. En paralelo, Kennedy ha criticado duramente al partido demócrata actual, contrastándolo con el legado de su padre y su tío, Robert y John Kennedy. Según él, el partido de Kamala Harris es irreconocible en comparación con el que defendía las libertades civiles y la libertad de expresión. Con su enfoque en la crítica y la promesa de derrotar a Harris, Kennedy continuó su campaña con un mensaje claro, No buscará alianzas, sino que competirá hasta el final.